Hoy leemos tres cuentos de Guy de Maupassant. La muerta, la noche y otros tiempos. Al lado de Guy de Maupassant, que produce apresuradamente y supervisa con esmero el éxito y el lucro de su obra, hay un hombre que vive una vida agitada, independiente y caprichosa, y esta existencia inconsciente se refleja día a día en la obra que nos ayuda a comprender mejor. No podemos esperar seguir en todos los detalles. En algunos aspectos deberemos respetar la discreción altiva donde se encerraba Maupassant y callar sobre los acontecimientos que no interesan más o menos directamente a lo que él ha entregado de sí mismo al público. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. La muerta Un cuento de Maupassant Yo la había querido locamente. ¿Por qué se ama? ¿No es algo extraño no ver ya en el mundo más que un ser? No tener en la mente más que un pensamiento, en el corazón más que un deseo, y en la boca más que un nombre. Un hombre que sube sin cesar, que sube como el agua de un manantial de lo profundo del alma, que sube a los labios y que, se dice, se repite, se murmura sin descanso por todas partes, como una plegaria. No contaré nuestra historia. El amor no tiene más que una, que es siempre la misma. La había conocido y querido. Eso es todo. Y durante un año viví en su afecto, entre sus brazos, en sus caricias, en su mirada, en sus trajes, en sus palabras, envuelto, atado, aprisionado por todo cuanto venía de ella, de un modo tan completo, que no sabía ya si era de día o de noche, si estaba vivo o muerto, si estaba en nuestra vieja tierra o en otra parte. Y he aquí que se murió. ¿Cómo? No lo sé. Ya no lo sé. Volvió a casa empapada una noche de lluvia y al día siguiente tosía. Tosió durante una semana aproximadamente y guardó cama. ¿Qué pasó? Ya no lo sé. Los médicos venían, extendían recetas, se iban. Traían medicinas. Una mujer se las hacía tomar. Tenía las manos calientes, la frente ardiente y húmeda, los ojos relucientes y tristes. Yo le hablaba. Ella me respondía. ¿Qué nos dijimos? Ya no lo sé. Lo he olvidado todo. Todo se murió. Recuerdo perfectamente ese ligero resuello. Ese ligero resuello tan débil, el último. La enfermera dijo, ah, lo comprendí, lo comprendí. No supe nada más, nada más. Vi a un sacerdote que pronunció estas palabras. Su amante. Me pareció que la ofendía. Una vez muerta ella, nadie tenía derecho a enterarse de eso. Lo eché con cajas destempladas. Se presentó otro, que fue muy bueno y amable. Lloré cuando me habló de ella. Me consultaron mil cosas sobre el entierro. Ya no sé qué. Pero sí, recuerdo perfectamente el ataúd, el ruido del martillear cuando la clavaban dentro. ¡Ah, Dios mío! Fue enterrada. Enterrada ella. En aquel hoyo. Vinieron algunas personas amigas. Yo me fui. Me fui corriendo. Anduve largo rato por las calles. Luego volví a casa. Al día siguiente emprendí un viaje. Ayer regresé a París. Cuando volví a ver mi habitación, nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, toda esa casa donde había quedado lo que queda de la vida de una persona después de su muerte, tuve una recaída en la tristeza tan fuerte que poco faltó para que abriera la ventana y me tirara a la calle. Al no poder ya permanecer entre aquellas cosas, aquellas paredes que la habían encerrado, resguardado y que debían de guardar en sus impersistibles grietas mil átomos de ella, de su carne y de su aliento, cogí mi sombrero para salir huyendo de allí. Pero de repente, cuando llegaba a la puerta, pasé por delante del gran espejo del vestíbulo que ella había hecho colocar allí para verse, de cuerpo entero, cada día, al salir, para ver si le sentaba bien su atavío, si era correcto y bonito, de los botines al peinado. Y me detuve en seco en frente de aquel espejo que la había reflejado tan a menudo, tan a menudo, tanto, que debía de haber conservado también su imagen. Yo estaba allí de pie, temblando, con la mirada fija en el cristal, en el cristal plano, profundo, vacío, pero que le había contenido a ella por completo, la había poseído tanto como yo, tanto como mi mirada apasionada. Me pareció que quería a ese espejo, lo toqué, estaba frío, oh, el recuerdo, el recuerdo, espejo doloroso, espejo abrasador, espejo viviente, espejo horrible, que hace sufrir todas las torturas. Dichosos los hombres, cuyo corazón como un espejo en el que resbalan los reflejos y se borran, olvida todo cuanto lo ha llenado, todo cuanto ha pasado por delante de él, todo cuanto se ha contemplado y observado en su efecto, en su amor, su afecto, qué doloroso. Salí y, a mi pesar, involuntar e inconscientemente, me dirigí hacia el cementerio. Encontré su tumba muy sencilla, una cruz de mármol, con estas palabras. Amó, fue amada y murió. Estaba allí, allí, debajo, podrida, qué horror. Me puse a sollozar con la frente en tierra. Me quedé así un largo rato, un largo rato. Luego me di cuenta de que se acercaba la noche, entonces un deseo extraño, loco, un deseo de amante desesperado se apoderó de mí. Quise pasar la noche cerca de ella, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero me verían y me echarían. ¿Qué podía hacer? Fui listo. Me puse en pie y comencé a vagar por esta ciudad de desaparecidos. Andaba y andaba. Qué pequeña es esta ciudad en comparación con la otra, esa donde se vive. Y, sin embargo, cuánto más numerosos que los vivos son los muertos. Nosotros necesitamos casas altas, calles, mucho espacio para las cuatro generaciones que miran la luz del día al mismo tiempo que se beben el agua de las fuentes, el vino de las viñas y se comen el pan de los llanos. Y para todas las generaciones de muertos, para toda la cadena humana que llega hasta nosotros, casi nada, un simple campo, casi nada. La tierra se los reapropia, el olvido los borra. ¡Adiós! Al fondo del cementerio habitado vi de repente el cementerio abandonado, aquel donde los antiguos difuntos acaban por mezclarse con la tierra, donde hasta las cruces se pudren, donde mañana se colorcará a los recién llegados. está lleno de rosas silvestres, de negros y vigorosos cipreses, un jardín triste y hermosísimo alimentado de carne humana. yo estaba solo, totalmente solo. Me agazapé contra un árbol verde, me escondí totalmente detrás de él, entre esas ramas recién, recias y oscuras. Esperé agarrado el tronco como un naufragón pecio. Cuando fue noche oscura, muy oscura, dejé mi refugio y eché a andar despacio, a paso lento, con sigilo, por la superficie de aquella tierra llena de muertos. Anduve errante mucho rato, mucho, mucho, no la encontraba. Con los brazos extendidos, con los ojos abiertos, topándome con las tumbas, con las manos, con los pies, con las rodillas, con el pecho, incluso con la cabeza, andaba sin encontrarla. Toqué, palpé como un ciego que busca su camino, palpé piedras, cruces, verjas de hierro, coronas de cristal, coronas de flores marchitas. Yo leía los nombres con mis dedos, paseándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Pero qué noche! No la encontraba. No había luna. ¡Qué noche! Tenía miedo. Un miedo espantoso en esos estrechos senderos que en dos filas de tumbas. 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 Y más tumbas. ¡Siempre tumbas! A la derecha e izquierda delante de mí, a mi alrededor, por todas partes, ¡tumbas! Me senté encima de una de ellas, pues ya no podía andar de tanto como se me aflojaban las rodillas. Oía latir mi corazón. También oía otra cosa. ¿Qué? Un ruido confuso e indecible. Estaba en mi cabeza enloquecida. En la noche impenetrable. O bajo la tierra misteriosa. Bajo la tierra sembrada de cadáveres humanos. Ese ruido miraba alrededor de mí. ¿Cuánto tiempo permanecía allí? No lo sé. Estaba paralizado por el terror. Estaba ebrio de espanto. Presto a gritar. Presto a morir. Y de repente me apareció que la lápida de mármol sobre la que me hallaba sentado se movía. Indudablemente se movía. Como si la hubieran levantado. De un salto me lancé sobre la tumba vecina y vi, vi, sí, sí, vi la losa que acababa de abandonar alzarse toda derecha. Y apareció el muerto, un esqueleto desnudo que con su espalda encorvada la empujaba. Veía. Veía perfectamente aunque fuera la noche cerrada. Pude leer en la cruz aquí yace Jacques Oliphant. Muerto a la edad de 51 años. Quería a los suyos. Fue honesto y bueno y murió en la paz del Señor. Ahora también el muerto leía lo que había escrito en su tumba. Luego cogió una piedra del camino. Una piedrecilla cortante y se puso a raspar con cuidado las letras. Las borró por completo lentamente mientras miraba con sus ojos vacuos el lugar en que hacía un momento estaban grabadas. Y con la punta del hueso que había sido su dedo índice escribió con letras luminosas como esas líneas que se trazan en las paredes con el cabo de una cerilla. Aquí yace Jack Ollivan muerto a la edad de 51 años. Con sus duras palabras apresuró la muerte de su padre de quien quería heredar. Torturó a su mujer atormentó a sus hijos engañó a sus vecinos robó cuanto pudo y murió en la miseria. Cuando hubo terminado de escribir el muerto inmóvil contempló su obra y dándome la vuelta me di cuenta de que todas las tumbas estaban abiertas que todos los cadáveres habían salido de ellas que todos habían borrado para restablecer la verdad las mentiras inscritas por los parientes en la lápida sepulcral y veía que todos habían sido los verdugos de sus allegados odiosos deshonestos hipócritas embusteros perfidos maldicientes envidiosos que habían robado engañado llevado a cabo todo tipo de actos vergonzosos todo tipo de actos abominables esos buenos padres esas buenas esposas fieles esos hijos abnegados esas muchachas castas esos comerciantes probos esos hombres y esas mujeres irreprochables escribían escribían todos al mismo tiempo en el umbral de su morada eterna la cruel terrible y santa verdad que todo el mundo ignora o finge ignorar sobre la tierra pensé que también ella debía de haber escrito sobre su tumba y ahora ya sin temor corriendo en medio de los féretros entreabiertos en medio de los cadáveres en medio de los esqueletos fui hacia ella seguro de encontrarla enseguida la reconocí de lejos sin ver el rostro envuelto por el sudario y en la cruz de mármol donde hacía poco decía amó fue amada y murió leí tras haber salido un día para engañar a su amante cogió frío bajo la lluvia y se murió al parecer me cogieron desvanecido al despuntar el día junto a la tumba fin la noche un cuento de gui de maupassant pesadilla me gusta la noche con pasión me gusta como nos gusta nuestra tierra natal o nuestra amante con un amor instintivo profundo invencible me gusta con todos mis sentidos con mis ojos que la ven con mi olfato que la respira con mis oídos que escuchan su silencio con toda mi carne que es acariciada por las tinieblas las golondrinas cantan al sol en el aire azul en el aire cálido en el aire ligero de las claras madrugadas el búho huye de la noche mancha negra que pasa a través del negro espacio y regocijado emborrachado por la negra inmensidad lanza su grito vibrante y siniestro el día me cansa y me aburre es brutal y ruidoso me levanto con esfuerzo me visto con desgana salgo con pesar y cada paso cada movimiento cada gesto cada palabra cada pensamiento me fatiga como si levantara un fardo aplastante pero cuando se pone el sol me invade una confusa alegría una alegría de todo el cuerpo me despierto me animo a medida que aumenta la sombra me siento completamente otro más joven más vigoroso más activo y más feliz miro como se espesa esa gran sombra agradable descendida del cielo inunda la ciudad como una ola inasible e impenetrable oculta borra elimina los colores las formas abraza las casas los seres los monumentos con su tacto imperceptible entonces me dan ganas de gritar de gusto como las lechuzas de correr de correr por los tejados como los gatos y un impetuoso invencible deseo de amar corre por mis venas camino camino y vago por los suburbios oscuros o por los bosques de alrededor de París por donde oigo merodear a mis hermanas las bestias y a mis hermanos los cazadores furtivos los que amamos con más apasionamiento siempre siempre acaba por destruirnos pero ¿cómo podría explicar yo lo que me sucede? ¿cómo hacer comprender incluso que pueda contarlo? no lo sé ya no lo sé lo único que sé es que es así eso es todo así pues ayer ¿era ayer? sí sin duda a menos que fuera antes otro día otro mes otro año no lo sé debió de ser ayer sin embargo porque no amaneció porque el sol no salió pero ¿cuánto hace que dura la noche? ¿cuánto? ¿quién sabe? ¿quién lo sabrá jamás? así pues ayer salí como hago todas las noches después de cenar hacía muy buen tiempo un tiempo muy agradable muy cálido al dirigirme hacia los bulevares miré por encima de mi cabeza el río negro lleno de estrellas que se recortaba en el cielo merced a los tejados de la calle que torcía y hacía ondular como un verdadero río ese móvil arroyo de los astros todo era claro en el aire ligero desde los planetas hasta los mecheros de gas allá en lo alto y en la ciudad brillaban tantas luces que las tinieblas parecían resplandecer por ello las noches luminosas son más alegres que los días de mucho sol en el bulevar los cafés refugían la gente reía pasaba bebía entré en el teatro unos momentos ¿en qué teatro? ya no lo sé había tanta luz que me entristeció y salí con el corazón algo apesumbrado por ese impacto de luz brutal sobre los dorados del piso principal por el centelleo artificial de la enorme araña de cristal por la barrera de luces de las candilejas por la melancolía de esa claridad falsa y violenta llegué a los campos celíseos donde los cafés concierto parecían focos de incendio entre el follaje parecía que los castaños hubiesen sido frotados con luz amarilla pintados como árboles fosforescentes y los globos eléctricos parecidos a lunas resplandecientes y válidas a huevos de la luna caídos del cielo a monstruosas perlas vivas hacían palidecer con su caridad nacarada misteriosa y regia los hilos de gas el horrible y sucio gas y las guirnaldas de vidrios de colores me detuve debajo del arco del triunfo para contemplar la avenida la larga y admirable avenida estrellada que va hacia París entre dos líneas de fuego y los astros los astros allá arriba los astros desconocidos lanzados al azar en la inmensidad donde dibujan esas figuras extrañas que hacen soñar y pensar tanto entré en el Bois de Boulogne y me quedé allí largo rato me había dominado un estremecimiento curioso una emoción imprevista y poderosa una exhalación de mi pensamiento rayana en la locura anduve largo largo rato luego regresé qué hora era cuando volví a pasar por debajo del arco del triunfo no lo sé la ciudad dormía y unas nubes unos negros nubarrones se extendían lentamente por el cielo por primera vez sentí que iba a suceder algo extraño algo nuevo me pareció que hacía frío que el aire se espesaba que la noche que mi amada noche se tornaba pesada en mi corazón la avenida estaba ahora desierta dos alguaciles que paseaban solos junto a la pared de coches de plaza y en la calzada apenas iluminada por los mecheros de gas que parecían moribundos una fila de carros de verduras se dirigía hacia las alz avanzaban lentos cargados de zanahorias de nabos y de coles los conductores dormían invisibles los caballos andaban al mismo paso siguiendo al vehículo de delante sin hacer ruido por el pavimento de madera delante de cada luz de la acera las zanahorias se encendían de rojo los nabos se iluminaban de blanco las coles se iluminaban de verde y pasaba uno detrás de otro esos vehículos rojos de un rojo de fuego blancos de un blanco de plata verdes de un verde de esmeralda lo seguí luego doblé por la calle royal y volví a los bulevares no había ya nadie ni luz en los cafés sólo algunos rezagados que se apresuraban nunca había visto París tan muerto tan desértico saqué mi reloj eran las dos me impulsaba una fuerza una necesidad de caminar fui pues hasta la pastilla allí me di cuenta de que no había visto jamás una noche tan oscura pues ni siquiera distinguía la columna de julio con su ángel de oro perdido en la impenetrable oscuridad una bóveda de nubes densa como la inmensidad había sumergido las estrellas y parecía descender sobre la tierra para aniquilarla volví atrás ya no había nadie a mi alrededor y sin embargo en la plaza de Chedéu a punto estuvo un borracho de tropezarse conmigo y luego desapareció continué oyendo su paso desigual y resonante durante unos momentos caminaba a la altura de Fort Montréal pasó un coche que bajaba hacia el Sena le llamé pero el cochero no respondió una mujer merodeaba cerca de la calle Trout oiga señor yo apresuré el paso para evitar su mano tendida luego ya nada delante de Bouteville un trapero rebuscaba en el arroyo su farolillo flotaba a ras del suelo le pregunté ¿qué hora es buen hombre? el rezongo como voy a saberlo no tengo reloj entonces me di cuenta de repente de que los mecheros de gas estaban apagados sé que se apagan temprano antes de que amanezca en esta estación para economizar pero faltaba mucho aún para que se hiciera de día pero mucho iré a les alz pensé al menos allí encontraré vida me puse en camino pero veía tampoco que no conseguía orientarme avanzaba lentamente como se hace en un bosque y reconocía las calles contándolas delante de Credit Lyonnaise cruñó un perro torcí por la calle Gramont me perdí anduve errante luego reconocí la bolsa con sus enrejados de hierro que la rodean París entero dormía con un sueño profundo que daba miedo a lo lejos sin embargo circulaba un coche de plaza un solo coche tal vez que se había pasado por delante de mí hacía un rato traté de alcanzarle yendo hacia donde se oía el ruido de sus ruedas a través de las calles solitarias y negras 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 como la muerte me volví a perder ¿dónde estaba? qué locura apagar tan pronto el gas ni un viandante ni un rezagado ni un vagabundo ni un maullido de gato en el celo nada ¿dónde pues estaban los alguaciles? me dije gritaré y se presentarán grité nadie respondió llamé más fuerte mi voz volvió sin eco débil ahogada aplastada por la noche por esa noche impenetrable grité auxilio socorro socorro mi llamada desesperada quedó sin respuesta ¿qué hora sería? me saqué el reloj pero no tenía cerillas escuché el ligero tic tac tic tac del pequeño mecanismo con una alegría desconocida y extraña parecía tener vida estaba menos solo qué misterio me puse de nuevo en camino como un ciego tanteando las paredes con mi bastón y alzaba en todo momento los ojos hacia el cielo en espera de que el día fuera a aparecer por fin pero el espacio estaba negro totalmente negro más profundamente negro que la ciudad ¿qué hora podría ser? anduve me parece un tiempo infinito pues mis piernas se me aflojaban mi pecho jadeaba y tenía un hambre carina me decidí a llamar a la primera puerta cochera puse el botón de cobre y el timbre sonó en la resonante casa sonó extrañamente como si ese ruido vibrante fuera lo único que existía en aquella casa esperé no respondieron no abrieron la puerta llamé de nuevo seguí esperando nada sentía miedo corrí a la casa siguiente y veinte veces seguidas hice sonar el timbre en el pasillo oscuro donde debía de dormir el portero pero este no despertó y yo me fui más lejos tirando con todas mis fuerzas de las anillas o pulsando los timbres golpeando con mis pies con mi bastón y con mis manos las puertas obstinadamente cerradas y de repente me di cuenta de que llegaba a Les Halls Les Halls estaban desiertas sin un ruido sin un movimiento sin un vehículo sin un hombre sin un manojo de verdura o de flores estaban vacías inmóviles abandonadas muertas me dominó un espanto horrible ¿qué estaba pasando? oh Dios mío ¿qué estaba pasando? volví a ponerme en camino pero ¿y la hora? ¿quién me diría la hora? ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos pensé abriré abriré la esfera de mi reloj y palparé la aguja con mis dedos saqué el reloj ya no latía se había parado ya nada nada ni un estrés y mimiento en la ciudad ni un resplandor ni un roce de sonido en el aire nada ya nada ni siquiera el rodar lejano del coche de plaza ya nada estaba en los muelles y un frescor glacial subía del río ¿seguía corriendo aún el Sena? quise saber encontré la escalera bajé no oía borbotear la corriente bajo los arcos del puente unos escalones más luego arena cieno luego agua empapé mi brazo en ella corría corría fría 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 casi helada casi agotada casi muerta y sentía perfectamente que no tendría ya nunca fuerzas para volver a subir y que iba a morir allí también yo yo muerto de hambre de fatiga y de frío fin otros tiempos cuento de maupassant cuando en el pasado siglo un caballero arruinaba galantemente a su amante veía aumentar enseguida su buena reputación si la amante así despojada era una gran dama si abandonada tan pronto como su bolsa estaba vacía era sustituida por otra la que el seductor desvalijaba con no menos facilidad e igual apetito el caballero se convertía en un libertino en una persona de moda considerado envidiado respetado admirado profundamente reverenciado que gozaba que gozaba del pleno favor de los poderosos y de las mujeres pero hay hay un siglo después la juventud que se dice escolarizada proclamando y profesando una moral completamente distinta de los grandes señores del pasado fanatizándose en nombre de unos rígidos principios cae con furia sobre los pocos que han quedado en representación de la tradición del pasado y los echa al agua para ver si flotan y esas víctimas supuestas pero no convictas esos descendientes de los libertinos son unos desdichados unos pobres unos desheredados de la fortuna sin medios en las calles de París y sin embargo creados con unos instintos de millonarios con la necesidad de gastar que contrasta con una indolencia innata que los mantiene apartados del trabajo han razonado de un modo que podría parecer acertado si no supiéramos que es falso a saber que en el mundo existen miles de mujeres cuya única profesión consiste en arruinar a los hombres aprovechándose de los sentimientos más sanos que les inspiran así pues resulta equitativo quitarles a esas mujeres el dinero ganado con esos medios deshonestos provocando a su vez en ellas sentimientos no menos mal sanos no es otro que el principio de la medicina homeopática aplicado a la moral el maltratado con el peor veneno ahora bien si el método homeopático cura saquemos nuestras propias conclusiones el resultado de todo ello ha sido que los vengadores de la honestidad han sido derrotados encarcelados aplastados machacados por las tropas encargadas de velar por el orden público y que los ahogados eran simples e inocuos burgueses que volvían de la oficina a casa que los traficantes de mujeres llamados rufianes conseguirán beneficiarse con la publicidad que se les hace así gratuitamente que los guardianes del orden que han cumplido con su deber se verán sustituidos y el prefecto de policía que ya no sabe por dónde salir seguramente trasladado así pues todo va del mejor modo posible en el mejor de los mundos para esto es para lo que sirven las revueltas con la buena causa las revoluciones las indignaciones y en general todos los sentimientos valerosos que arman el brazo de los hombres abnegados en el campo la gente sin duda más sensata la escena que sigue no es sino un relato fiel de los hechos es más yo fui testigo de ella la vi con mis propios ojos en la sala del juente de paz en normandía el juez un obeso hombre asmático está sentado tras una gran mesa flanqueado por su secretario viste un ropón gris con los botones metálicos y habla con parsimonia tosiendo el aire que silba en sus conductos respiratorios como si hubiera un escape en ellos en el fondo de la gran sala unos campesinos con blusón azul sentados en unos bancos con la gorra o el sombrero entre las piernas están serios con cara de cretinos y astutos y preparan dentro de sí los argumentos en favor de su causa escupen sin cesar junto a sus pies calzados con unos zapatones grandes como barcas de pesca y un charco de saliva marca el territorio de cada uno enfrente del juez justo al otro lado de la mesa las partes cuyo litigio se dirime en este momento la denunciante es una señora de campo que frisa los cincuenta de cara rojiza que resplandece bajo un sombrero hortelano que se diría lleno de espárragos de rábanos y de cebollas es seca esquimada horrible y pretenciosa con unos manguitos de punto y los cintajos de su toca revolotean en torno a su cabeza como las barindolas de un navío el acusado un bocetón de veintiocho años mofletudo y bobalicón parece un monaguillo cebado y engordado demasiado deprisa ella y él se lanzan miradas feroces él es asistido y defendido por su padre un viejo campesino idéntico a un ratón y por su joven mujer roja de fugor pero también lozana una moza recia campesina sana y con el pelo cardado carne de producción del primer premio en un concurso agrícola he aquí los hechos la señora viuda de un oficial sanitario había criado a mesa y mantel al joven campesino reservándoselo para sus placeres tras los muchos servicios prestados por él ella le había regalado una pequeña finca en reconocimiento de su buena voluntad pero el muchacho apenas recibida aladote se había casado dejando a la vieja que foribunda reclamaba lo suyo o el muchacho o la finca a elección el juez muy perplejo había terminado de escuchar la denuncia de la señora entre el público nadie reía la causa era seria y merecía reflexión a su vez el jovenzuelo se levantó para responder el juez le interrogó ¿qué tiene que alega la finca me la dio ella ¿por qué se la dio? ¿qué hizo usted para merecerla? indignado el jovenzuelo enrojeció hasta las cejas ¿qué he hecho señor juez qué he hecho? desde hace quince años esa arpía me ha chupado la sangre no se puede decir que no me la haya merecido esta vez se alzó murmullo entre el público y unas voces convencidas repetían ah seguro que se la ha merecido el padre consideró llegado el momento de intervenir ¿cree que le habría entregado un chiquillo de quince años de no haber contado con una gratificación? por su parte su joven mujer se adelantó furiosa exasperada y levantando la mano hacia la señora impasible y roja dijo pero mírela señor juez mírela cómo se puede decir que no se la ha merecido el juez miró y observó largamente a la vieja consultó al secretario comprendió que verdaderamente se la merecía y desestimó el caso todo el público aprobó la decisión fin se le apostles ¿tú? perdieron